puede ser un poco más complicado de lo normal y no puede ser que sea tan fácil entrenarlo, puede que tome un poquito más de tiempo en realizar este tipo de entrenamientos pero si para un tipo de problema de secuencias a veces en series de tiempo hemos notado que estas LGTMs funcionan de una buena manera y finalmente tenemos las redes convolucionales, que es este tipo de red lo que utiliza es paso previo que le llaman una convolución para extraer las características de lo que queremos estudiar y una vez que se realiza este proceso de extracción o convolución, pues se le da a una red neuronal o a una red un método de aprendizaje, no necesariamente tiene que ser una red neuronal normal, ahorita vamos a ver una combinación de redes convolucionales con LCTMs y con ANN estas regularmente fueron o están enfocadas en la clasificación de imagen regularmente tienen una entrada, tienen un una matriz de entrada y a partir de esta matriz se realizan las convoluciones y las convoluciones son utilizadas o la salida de las convoluciones son utilizadas son de, sirven de entrada para una red neuronal como se muestra en este diagrama tenemos una este imagen de entrada esta imagen es es seccionada en filtros, en pequeños filtros y este filtro es deslizado a través de toda la imagen el resultado de este filtro se pasa a una capa de pulling y bueno, puede haber tantas capas de convolución se deseen y al final de de realizar la o las convoluciones deseadas existe un aplanado de datos que quiere decir de tener, en lugar de tener una matriz pasamos a tener un vector y este vector sirve para dárselo a un a un método de aprendizaje como les dije, puede ser utilizado una LCTM, una ANN o varias variaciones como funciona la convolución este es un pequeño ejemplo donde vemos un filtro de 3x3 que es deslizado a través de toda la imagen tenemos nuestro filtro y como podemos observar donde se encuentran los unos donde hay un match de unos pues contamos cuantos match de unos podemos ver la imagen de 3x3 y vemos que este match este 1 que se encuentra en la parte izquierda en medio pues no hace match porque hay un 0 entonces tenemos 3 3 unos que acuerdan con el filtro de la imagen por lo tanto como resultado tenemos un 3 este filtro es deslizado a través de toda la imagen y se se va guardando en una matriz este es el resultado de la convolución al término de la convolución se pasa por un proceso que le llaman el pooling que es este una palabra inglesa que utilizará para este obtener una mejora este en los procesos de operaciones básicamente se toma un área y a partir de esa área se toma el ya sea el max pooling en este caso se toma el dato más representativo si vemos el área azul el dato más representativo cuyo valor es mayor es el 8 por lo tanto esta área se toma como si toda fuera un 8 vemos el lado verde el área verde si le hacemos max pooling vemos que el dato más representativo es el 6 por lo tanto toda esta área se toma como si fuera un 6 y así sucesivamente se va llenando la matriz de max pooling también hay el average pooling o el min pooling el average pooling que es el promedio se toma un promedio del área y ese dato es el que te guardo en el registro una vez pasado por el filtro de de convolución tenemos una salve tenemos como resultante una matriz esta matriz se se establece o se pone como vector y de ahí se le da a un modelo de aprendizaje después de una red novenal y esa es básicamente o es la manera que funciona la red convulsional ¿cómo trasladamos todos esos métodos que acabamos de platicar a pronóstico de series de tiempo? bueno para realizar el pronóstico utilizando este tipo de métodos ocupamos la experiencia como lo comentó el doctor previamente ocupamos la experiencia previa para eso ocupamos lo que hemos llamado un vector de retardo a partir de ese vector de retardo que está se puede ver que está en azul podemos llegar y podemos pronosticar el dato siguiente que es el que podría ver el dato rojo así es como realizamos este nuestro pronóstico cada uno de estos puntos contenidos en el área azul se dan de entrada a nuestra red novenal pero como les dije primero ocupamos una gran cantidad de datos ¿qué necesitamos hacer? bueno formar como les comento también lo lo explicó el doctor hace unos momentos formar una base de datos nosotros determinamos que es una manera más simple de trabajar el problema porque nos quita la temporalidad y podemos trabajar de una mejor manera lo pasamos nuestra serie de tiempo a una base de datos esto es utilizamos el vector de retardo y lo asociamos con su valor de pronóstico y esta este vector o esta ventana que también se llama se desliza a través de la serie de tiempo y se va almacenando todos los resultados en una base de datos esta base una vez definida obtenida la base de datos pues se puede revolver y no le afectamos en cambio la serie de tiempo no la podemos revolver no la podemos alterar entonces se puede ver que tenemos un conjunto de datos y estos conjuntos de datos sirven de entrada cada uno de estos renglones sirve de entrada a nuestro modelo de aprendizaje ya sea una red neuronal o una LSTM claro está que esto no tiene forma de imagen no tiene forma de matriz cada uno de estos renglones ahorita vamos a explicar cómo hacemos ese procedimiento y cada uno de estos valores está asociado al valor de pronóstico o al valor esperado entonces como comenté en este caso a la red neuronal se le daría la entrada los datos contenidos en el cuadro marcado negro y el valor esperado sería su siguiente punto todos esos datos se le dan a la red neuronal y se calculó un error porque sabes o tienes tus conocimientos previos de cuál debe ser el resultado este error es propagado hacia atrás de manera ponderada perdón es propagado no sé qué pasó propagado hacia atrás y se vuelve a repetir el proceso un número determinado de épocas y así es como llegamos a poder realizar pronóstico utilizando redes neuronales o una LSTM pero qué pasa para para una este para utilizar una CNN actualmente podemos utilizar una CNN de una dimensión pero bueno para cómo serían dos dimensiones hay distintos métodos de transformar un vector a una imagen uno de estos uno de estos métodos que nos marca la literatura es el escaneo lineal que quiere decir que cada uno de estos datos es almacenado en la matriz para esto ocuparemos una matriz muy grande para llenar cada uno de estos datos entonces por ejemplo para una matriz de 10 por 10 yo ocuparía 100 datos de la serie de tiempo y una vez que tengo esta matriz pues ya tengo ya la puedo conformar como una imagen en escala de grises pero ya la puedo conformar existen otros métodos como grama anguilar fil o otros métodos que que pueden producir la imagen pero lo quise dejar de manera simple para tratar de ejemplificar o tratar de mostrar un ejemplo más más sencillos y este ahora vamos a pasar o vamos a ver el los como se llama los distintos modelos que hemos probado para realizar la predicción de viento vamos a poner los ejemplos de un multilayer perceptron de un LSTM y de una SNN pero a su vez también vamos a mostrar como se hace una combinación de una LSTM con una multilayer perceptron o como noción es un poquito más complicada se acuerdan que en un principio empecé diciendo que el aprendizaje profundo es la combinación de distintos métodos de aprendizaje pues aquí está el ejemplo de que pues si se puede y ahorita van a ver que no necesariamente el método más sofisticado fue el que mejor comportamiento tuvo y también vamos a presentar la red convolucional con la LSTM y una red convolucional con LSTM y un multilayer perceptron esto es lo que ahorita vamos a mostrar ya se fue mi pantalla este no sé si continúan viendo el el como se llama el Google Collab o o no se ve a ver voy a detener y ahora pues participando de creo que tengo que cerrar si este voy a dejar un poco si se ve la la como se llama la pantalla si ya se ve ok bueno entonces este estos códigos fueron son tareas que han hecho mis alumnos básicamente ellos son los que se ponen a realizar y a aplicarle a esto no esto hemos descubrido que hacerlo en la nube funciona de maravilla podemos compartir podemos estar checando y hemos utilizado Google Collab este para realizar los desarrollos este aquí se puede ver bueno me voy a ir básicamente a los códigos donde se están definidos cada una de las arquitecturas que los acabo de platicar pero estas son algunas de las librerías que se ocupan este los datos están en 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 el Google Drive este si va a haber un repositorio nos dicen y con gusto vamos a compartir todos estos notebooks este de esta manera se importan los datasets y vamos a empezar con con la primera clase que es un perceptron realmente no vamos a explicar a detalle pero lo que quiero se puede ver que un perceptron puede es básicamente son 20 líneas de programación no no es algo muy complicado y si tenemos un problema que es linealmente separable pues lo podemos separar lo podemos utilizar este código para resolver nuestro problema si nosotros utilizamos un como se llama para ejemplificarlo una comporta donde si tenemos 1 y 1 pues nuestra salida va a ser 1 en estos casos va a ser 0 si entonces cuando cuando le damos la entrada 1 y 1 pues nuestra salida fue 1 y si le damos 0 y 1 pues 0 a lo mejor ahorita andamos apretados de tiempo y no nos inspiramos en poner un ejemplo más descriptivo disculpenme pero bueno este nada más es para determinar el comportamiento realmente los métodos que nos importan son los que continuación vamos a describir ahorita este ejemplo este notebook este vamos a explicar métodos piles de clasificación ejemplos de clasificación y pasaremos después a a la parte de de regresión a la parte de pronóstico simplemente para que se vean vamos a hasta poder ver la diferencia entre cómo programar un tipo y otro tipo el siguiente ejemplo que queremos poner o que que teníamos aquí guardado es el el famoso este dataset que es el del iris donde tenemos este si mal no recuerdo tres tipos de clases y lo que tenemos son los atributos de esta clase es una planta entonces creo que tenemos si mal no recuerdo tenemos el ancho y el largo del tallo y y el ancho y el largo de la hoja entonces a partir de ahí podemos realizar una clasificación para esto como les comenté es necesario poner nuestros datos en en una base de datos en este caso son los cuatro atributos como 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 lo explicó el doctor hay que hacer una una normalización previa nosotros pusimos todos los valores entre 0 y 1 y con eso se lo dimos al al como se llama al perdón al ANN y aquí mi alumno utilizó una técnica este para definir este si está dentro de este malo es iris y tosa si está dentro de este otro es iris versicolor y si se encuentra de este otro es iris virgínica entonces le utilizó intervalos para definir se puede resolver otro problema se puede utilizar una capa softmax para resolverlo él lo recibió de esa manera aquí utilizan esto para determinar el input en las entradas y las salidas darle forma pero vamos a lo que nos importa a la parte de como programar una red neuronal y si se fijan en estas cuatro líneas puedo definir yo una red neuronal utilizando la librería de tensorflow defino que mi modelo va a ser secuencial que es una manera de definir la red le voy a agregar una capa densa de cuatro entradas le digo que relu que la entrada es del tamaño de mi de la forma de mi de mi x de mi entrada para después este continuar con una capa oculta de de veinte neuronas con su activación de veinte perdón con su activación relu con su capa de activación relu para finalmente tener este una una capa densa de una sola neurona que realmente es la que representa nuestra salida el modelo se compila se le establecen valores de de compilación como la función de pérdida que optimizador se utiliza y que métricas de de accuracy de o de precisión se va a utilizar y como lo como lo se vio en el notebook este con el doctor flores se utiliza la palabra fit para entrenar este modelo se le dan distintos parámetros y si se fijan en menos de diez líneas podemos tener nuestra red neuronal no es es algo sumamente sencillo de hacer el problema o lo principal problema es elegir estos numeritos no cuál por qué esos numeritos por qué la capa relo ese tipo de cosas son las que a veces nos dan un montón de un montón de dolor de cabeza no entonces después de un entrenamiento podemos ver como como la función este fue bajando fue bajando fue bajando fue bajando vamos a 50 épocas y finalmente obtuvimos una predicción una precisión del 86% y una función de pérdida del .009 si podemos ver este le atinamos en la mayoría de las veces en ocasiones no le atinamos por aquí hay un ejemplo donde no no le no le atinamos pero no en este caso no se le atina el 100% de las veces como como les dijo el otro flores si le atináramos siempre pues ya seríamos millonarios ya tendríamos estos métodos en la bolsa de valores o no se en los estimar quien va a ganar la champions o ese tipo de cosas no entonces esto del pronóstico no es no es algo que se vaya a estimar con precisión el 100% de las veces si bueno este este fue el ejemplo de de utilizar una red lunar ahora vamos a como definir una red convolucional para esto se utilizó un dataset de figuras donde tenemos distintas clases que son pentágonos cuadrados círculos y triángulos bueno aquí se utiliza aquí se define se preparan los datos y este es un ejemplo de como tenemos las figuras aquí se como se llama volvemos a a continuar con los con con la preparación de los datos y podemos tener que tenemos 560 figuras para entrenamiento y 240 figuras para este probar nuestro nuestro modelo para esto se utilizó si se fijan ya ya el como se llama ya la complejidad o el número de capas ya incrementó de manera significativa si podemos ver que empezamos primero con una capa evolución de 64 64 unidades tenemos definido un canal de 3x3 y una activación relo y le damos el tamaño de mi entrada es igual a mis entradas al tamaño de mis entradas después tenemos una capa de max pooling y si se fijan bueno tenemos convolución y max pooling tenemos otra capa de convolución otra de max pooling convolución max pooling y así y así sucesivamente hasta tener un un dropout esto nos ha dado este nos ayuda a que no se como se llama a que no existe el sobreajuste y después tenemos una capa densa bueno varias capas densas una dos tres cuatro capas densas si y después tenemos una capa donde nos dice el número de clases para que nos nos defina que clase tiene mayor probabilidad de ser la la deseada no la que vamos a definir como se pueden ver este bueno este problema por qué se pusieron tantas capas de max pooling por qué pues simplemente pues porque a lo mejor así mi estudiante le dio el mejor resultado no este no es a ver en ocasiones no es un problema sencillo hemos visto que se suma se vuelve complicado entonces definir el número de capas definir este esta cantidad no es no es una tarea sencilla no y dado caso que el que el entrenamiento es caro porque una vez que ponemos a entrenar el entrenamiento pues puede llegar a tardar minutos o no tarda no es al instante no entonces estar al prueba de error no es no es algo tan sencillo una vez perdón y una vez que tenemos definida nuestra topología de nuestra red compilamos esta topología y y la entrenamos es el mismo proceso de la vez pasada de una ANN significa pues es muy es sencillo definir este tipo de la arquitectura lo complicado es determinar cuantas que valor tomar de que tamaño son los filtros eso es eso es lo complicado y eso se adquiere a través de la experiencia en este ejemplo tuvimos una una accuracy del 63% una pérdida del punto 15 y bueno aquí está el ejemplo no sé si por ejemplo esta imagen dice que es un cuadrado pero en regular en realidad es un pentágono no entonces no siempre vas a cumplir con tu tarea y este es otro otro ejemplo de formas son manzana campana gallina carro aquí se puede ver este preparación de los datos y aquí se fijan que es una red un poco más simple un poco más pequeña se compiló la topología su topología se entrenó después de entrenarlo probablemente a veces lo más simple es lo que da así es si habíamos reducido el número de capas de acumulación a veces agregar demasiadas capas nos causa conflictos y causa que siempre les digo que a veces el que mucho abarca poco aprieta entonces a veces no no hay una una ley entonces aquí tenemos una mejor precisión y podemos ver aquí el resultado del experimento creo que aquí no hay en este ejemplo no hay error pero si a lo largo de los de los ejemplos si nos equivocamos por ahí no se le tiene el 100% ok ahora vamos a continuar con con vamos a decirle con los métodos digamos naturales para realizar pronóstico se utilizó una serie de tiempo del viento del estado de Michoacán son las que regularmente se las doy a ellos para que trabajen se le aplicó una media móvil regularmente hemos notado que si le aplicamos media móvil y a partir de la media móvil la entrenamos tenemos mejores resultados que si no le aplicamos esa media móvil eso es lo que hemos notado entonces se le aplicó una media móvil y a partir de la media móvil se 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 entrenó el modelo se prepararon los datos como les comenté tomamos cinco valores de entrada y este valor el de la última columna se toma como nuestro valor esperado si tenemos este 4237 registros en esta base de datos despreparación de los datos y vemos aquí la como definimos la red neuronal tenemos una red neuronal que empezamos con con cinco entradas 20 neurones en la capa oculta y una capa de salida se compila el modelo y se entrena el modelo si se fijan aquí se le pone 50 épocas bueno hay varios varios parámetros más que se que se le agrega vemos graficamos como que sucede con con el error vemos que va bajando y este es un ejemplo este es el resultado de la de la red neuronal la línea roja en la real y la línea azul en la predicción esto es lo que nos sale este como viste es pronóstico un paso es una tarea muy diferente que si fuéramos una tarea a múltiples pasos que ahí ya se complica la cosa todavía un poquito más entonces veanlo quédense en la memoria para que vean y y y ahorita se puede apreciar el otro modelo ¿no? este modelo es una red convolucional se utilizó la misma este base de datos se aplicó el filtrado ok ahora lo que sucede es de que utilizamos ya no la base de datos que que se puso utilizamos en esta esta parte lo que necesitamos ahora trasladamos y ya necesitamos una imagen y esta imagen está asociado a un valor y como les comenté en la plática ahí les dije como como convertir el vector simplemente agarramos el vector del tamaño deseado y lo pasamos a motriz y este es un gráfico si graficamos el resultado este sería un ejemplo de cuál es el resultado la arquitectura utilizada fue una capa son una dos capas de convolución se le hizo el aplanado acuérdense que se acuerdan cuando se los expliqué le dicen bueno existe un aplanado esta parte en esta parte hacemos el aplanado y se le da una capa densa de 64 neuronas con un dropout de 0.05 fueron 30 épocas y el resultado no puede verse en esta manera ya vemos que ya la serie de tiempo ya no se ve tan bonita ya ya no se ve tan bien y pasamos ahora a utilizar la la LSTM la LSTM utilizamos igual este la la misma base de datos para esta no ocupamos trasladar la imagen con esto utilizo la base de datos que se definió y la manera de explicarlo que ya se definió como se utiliza la base de datos este se utilizaron 2.965 registros y en esta en esta parte o en este código aquí aquí se puede ver como se define la arquitectura la arquitectura de la red LSTM tenemos aquí una dos capas una capa de 50 unidades otra capa de 20 unidades terminamos con la capa densa copilamos el modelo con RCMProp y entrenamos el modelo seguimos básicamente se sigue la misma estructura una estructura muy simple como les comento lo complicado es definir este 50 este 20 este tangente carbólico eso es la parte complicada graficamos como cual es el comportamiento del error y si se fijan ya el comportamiento lo mejor que el de una CNN en nuestra experiencia en utilizar las redes convolucionales de dos dimensiones para pronóstico y sobre todo de una serie caótica no hemos tenido este digamos buenos resultados si le hemos explorado le hemos metido genéticos para terminar la topología y una red neuronal simple le gana sin tanto rollo y casi casi ya la primera y finalmente lo que queremos explicar por último es el le vamos a llamar como modelo métodos híbridos o la combinación de de los métodos que explicamos y vamos a empezar con un LSTM con una ANN y vamos a ver que no es no es algo del otro mundo ¿no? se hace lo mismo se define este nuestra base de datos ya que tenemos nuestra base de datos aquí es aquí es donde está la diferencia ¿no? tenemos nuestras nuestras dos capas del LSTM pero le agregamos una capa densa de 32 unidades este es lo que lo que hacemos compilamos el modelo si se ve que cambian esto es porque mis alumnos prueban con uno prueban con otro prueban con varios y el que da mejor resultado pues con ese se ha quedado ¿no? y después tenemos entrenamos el modelo podemos ver el error y bueno podemos ver que pues mejor que el CNN si está pero ya vemos que a lo mejor que el mejor que el ANN no 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 está ¿no? este bueno ahora la combinación de una red convulsional con el STM igual todo es todo lo mismo que hemos este dicho entonces este se utiliza igual a la ¿cómo se llama? una capa de convulsión otra capa de convulsión este se hace el aplanado se pone en vector los datos resultantes del proceso de convulsión y se agregan dos capas LSTM de 32 unidades cada una para terminar con nuestra capa de salida de la misma manera que todos nuestros procesos y que todos se compila y se se entrena y el resultado bueno este es nuestro error y el resultado pues ya puede ver que nos sigo diciendo el uso de CNN no nos ha dado buenos resultados pero quisimos ponerlos en esta para criticar y para hacer notar que si se puede cumplir esta tarea pero a lo mejor en series caóticas no es una buena opción el uso y bueno y nuestra última combinación es combinar los tres métodos la CNN con LSTM con Multimayor 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 Percetra bueno es este su arquitectura está definida de esta manera tenemos dos capas de acumulación tenemos tenemos el aplanado tenemos nuestra capa LSTM dos capas de LSTM y le agregamos a diferencia del ejemplo pasado nuestra capa este densa una capa densa de 32 unidades para finalmente tener nuestra capa de salida se compila y se entrena y podemos ver el resultado si no nos fue tan bien y esos son los los métodos que que queremos este como se llama compartirles este nada más para generalizar este bueno como conclusión podemos observar que no necesariamente el modelo más sofisticado va a ser el que va a funcionar o el más apto muchas de las veces es el modelo más simple es el modelo más adecuado a utilizar vemos que podemos utilizar este tipo de tecnologías y este este tipo de modelos de aprendizaje para resolver problemas de pronóstico en particular yo he tenido experiencias donde un modelo naiv que nuestro pronóstico como lo explicó el doctor nuestro pronóstico de mañana es mi pronóstico de hoy o sea que no tengo que hacer ningún cálculo muchas veces le ha dado dolores de cabeza a una red neuronal o a un vecino cercano o ese tipo de modelos no si bueno pues de mi parte sería todo no sé si tengan alguna pregunta algún comentario que quisieran hacer alguien quiere comentar algo adelante muchos recomiendan tener una etapa donde se normalizan los datos observe sus modelos y está considerando que haya normalización en el futuro gracias los datos están normalizados algo pasa el eco los datos están normalizados entre 0 y 1 eso es este eso siempre hacemos esa etapa previa si no les expliqué disculpen aquí están normalizados entre 0 y 1 hemos notado que si no están normalizados la predicción muchas veces se dispara o no es la adecuada pero si es cierto que se debe o se recomienda bastante en la experiencia de pronósticos si se recomienda realizar ese procedimiento la razón la razón por la que se tiene que normalizar es porque si tenemos datos muy grandes en las entradas de las redes neuronales se saturan las funciones de activación entonces si tú estás hablando de megawatts lo que sea un millón de watts pues ya todo te va a dar uno ya no se puede aprender no se pueden hacer muchas cosas esa es la razón alguien más quiere comentar algo disculpe doctor que tan que tan eficientes cree usted que sean las redes neuronales convolucionales de una dimensión con respecto a la de dos dimensiones en caso de clasificación de series temporales nosotros hemos trabajado con redes de una dimensión este y los problemas que hemos resuelto este regularmente se resuelven en menor tiempo con una red neuronal simple para ese tipo de problemas aunque si hemos probado la red de una dimensión pero no sé el ser más simple lo que si hemos notado por ejemplo el uso de las LSTM si son competitivas con una red neuronal simple o sea el uso de las LSTM si vale la pena explorar si tú buscas precisión lo que si el nada es gratis el costo de entrar en una red LSTM es un poco más costoso que una red neuronal simple muchas gracias Víctor pregunta si en su experiencia que tipo de red neuronal prefiere para realizar pronósticos y León pregunta o comenta si han realizado experimentos con datos provenientes de múltiples fuentes y cuál ha sido la experiencia no sé la contesto yo si dale ok es es que aquí es como el como el problema de millón de dólares cuál es la mejor no lo hay dependiendo del caso y de la situación en la que te encuentres el doctor por ejemplo el doctor hizo una presentación de un caso real que tuvo este para que trabajó para la CFE en su caso tenía que resolver siete mil siete mil series de tiempo si lo hubiera resuelto con LSTM a lo mejor probablemente hubiera tenido este mejores o la precisión hubiera sido mejor que una red neuronal y lo resolvió con una red neuronal simple pero el tiempo que llevó o que llevaría entrenar esos siete mil modelos de LSTM pues para el tiempo de entrega no se puede o tendría que no sé tendría que tener no sé cuántas máquinas o si la situación es la adecuada entonces de acuerdo a la situación que te encuentres es el modelo que te vas a que vas a utilizar ese ese sería mi respuesta lo bueno es conocer hemos experimentado con LSTM en Google Cloud Platform y de que cuando hicimos ese proyecto que una LSTM la entrenábamos en dos horas ahorita con TPUs y todos los recursos que proporcionan en en Google Cloud Platform pues estamos ya en el orden de minutos entonces estamos ya por bajarle a un centésimo de tiempo y entonces ya son utilizables y con buena precisión pero es pues mucho que aprender como lo comentaba Héctor pues no hay una receta de cocina si no diríamos ah pues aplica esta para todos los casos hay que experimentar en todos los casos y la segunda pregunta no me acuerdo que si han realizado experimentos con datos provenientes de múltiples fuentes y cuál ha sido la experiencia realmente lo hemos hecho principalmente con una serie de tiempo y hemos aumentado así se le dice ¿verdad? aumentado la serie de tiempo con datos temporales eso sí ayuda mucho a a predecir ¿verdad? si tú le indicas el día de la semana y le indicas la hora del día claro dependiendo de la del tipo de dato ¿verdad? puede ser que que tengamos datos mensuales con periodicidad anual pues entonces se cambia ¿verdad? no nos interesa el día sino el mes y pero añadiendo información del tiempo generalmente se logra mejorar mucho los pronósticos ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? bueno yo si quiero un comentario para finalizar para emocionar al auditorio a ver si lo logramos en todo este hype todo este boom de inteligencia artificial de redes neuronales deep learning gcp cuantas cosas se nos ocurran ¿verdad? gpus tpus y todo lo que ha capacitado o ha habilitado a redes neuronales para resolver tantos problemas y ha trabajado mucho pero mucho en análisis de imágenes en análisis de video en lenguaje natural ¿si? si ustedes van a youtube pues le ponen ahí dame close caption y se los hace automáticamente segurísimo que es una red neuronal ¿si? que le falla pues si si le falla pero hay muy poquito hecho comparado con los otros temas que les acabo de decir hay muy poquito hecho en el área de pronóstico ahora hoy en día muchas empresas requieren de pronóstico y no hay suficiente número de gente preparada para resolver los problemas que la empresa tiene en pronóstico esa es la experiencia de la gente que nos requieren en el posgrado en muchos lados en particular en la industria eléctrica entonces anímense a seguir por este camino es buena idea si nadie más tiene algún comentario o alguna pregunta pues le agradecemos mucho a ambos la presentación de este de este tutorial y pues cualquier otra duda o comentario que tengan este quiero suponer que puedan contactar en cualquier momento a cualquiera de los dos de los dos doctores o a ambos con quien se quieran dirigir si ellos están si ellos tienen la disponibilidad de atendernos claro por eso estamos bueno pues muchas gracias y pues damos por terminado el tutorial les agradecemos bastante gracias a ustedes que tengan buen día igualmente que tengan todos un muy buen día bueno nos vemos gracias gracias a todos